Ese carro, carreritas, todos los sobis son iguales, siempre tiene que haber carreritas Ahora si ya ganamos, dormido Z, 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 Z Te groleé, bueno parkour de nuevo, siempre que ya pasa este parkour, no se vamos a ver Con cuidado porque te matas Me tiembla la mano, listo ya ganamos Volvimos al principio, ah no carreras Yo quería ese carro, carreritas, todos los sobis son iguales, siempre tiene que haber carreritas Ahora si ya ganamos Pero, por favor, quiero ganar Ah, sabes que, mejor me voy a pie Z, Z Te groleé, bueno parkour de nuevo Siento que ya pasa este parkour, no se vamos a ver Z, 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 Z Con cuidado porque te matas Me tiembla la mano, listo ya ganamos Volvimos al principio, ah no carreras Uh, yo quería ese carro, carreritas, todos los sobis son iguales, siempre tiene que haber carreritas Ahora si ya ganamos Pero, por favor, quiero ganar Ah, sabes que, mejor me voy a pie Tenía que usar eso, ah no pues, llévame, llévame, espérate, espérate wey, llévame En cada usado Bueno, que va a pasar